banda estoy a una semana de el ultra trail de cerro rojo de 50 kilómetros y me acaba de llegar un pedido muy especial para esa carrera precisamente es algo que me han estado pidiendo mucho en el canal y es como me preparo en cuanto a alimentación antes durante y después de la carrera vamos a abrir y les voy a ir explicando qué es lo que me llegó y cómo lo utilizo ahí les va esta explicación la voy a hacer muy sencilla y muy rápida y después haré vídeos específicamente con cada uno de los productos que les voy a enseñar vámonos miren nomás llegó santa claus vamos a empezar con estos los conoce toda la gente miren nada más son los famosísimos geles energéticos aquí hay unos de café tengo este de chocolate también miren nada más estos los uso durante y antes de la carrera antes de la carrera suelo tomarme uno y estos se usan cada 30 a 45 minutos una hora dependiendo su consumo calórico eso lo tienen que verificar muy bien pero bueno los geles de hammer para mí son de lo mejor que hay porque porque no caen mal y algo que es bien importante para mí es el sabor los sabores están buenísimos hay geles que tienen un saborcito y ya sabes que es característico de ese gel ese sabor no me pasa con hammer me encantan los sabores el expreso trae 50 gramos de cafeína para ese shot que necesitemos de energía y el de chocolate no el de chocolate viene sin cafeína pero el sabor me encanta también me gusta mucho los de manzana y los de vainilla y en sí todos los sabores de los geles de hammer están buenísimos pero estos son los que más me gustan y para bien importante de hammer nutrition es que tiene 30 años el desarrollo de productos naturales súper efectivos sin azúcares agregados colorantes artificiales sabores químicos o conservadores utilizan carbohidratos complejos proteínas ingredientes de la más alta calidad todos los productos de hammer están hechos de fuentes enteras orgánicas y de alimentos crudos sin azúcares refinados ni agregados porque es tan importante que ninguno de estos productos tenga azúcares refinados porque eso evitar el crash del azúcar de repente vamos en una carrera o en un entrenamiento y nos ofrecen unas gomitas o unos dulces y de repente sentimos todas toda la energía no pero qué pasa que a los 10 15 minutos de que tuvimos un golpe de energía nos vamos para abajo esto lo que permite es distribuir ese golpe de energía a lo largo de bastante tiempo muy bien aquí tenemos estas pastillas que son las anti fatiga pero más ahí está las anti fatiga de hammer son buenísimas cuando nos sentimos cansados agotados con esa pesadez en las piernas estas pastillas sirven muchísimo también las podemos tomar un poco antes de la carrera y durante la carrera normalmente yo me echo una o dos por hora dependiendo del esfuerzo que traiga son muy buenas su compuesto principal es el magnesio y el betabel es importante mencionarles que todo lo que les voy a mostrar es bueno que lo consulten con su nutriólogo que vean bien si no les causa alguna alergia este las cantidades que deben de tomar deben de estar muy conscientes de eso y bueno que con qué vamos a seguir vamos a seguir con los BCA estos que son para reponer los músculos también durante la carrera me los voy tomando me tomo una pastilla cada hora o cada dos horas dependiendo también el desgaste estos no te van a hacer que te sientas con energía ni te van a quitar la fatiga pero nos van a ayudar a que los músculos no se fatiguen tanto entonces estos son buenísimos también lo recomiendo los BCA de hammer ok seguimos vámonos con uno de mis favoritos el perpetuum este polvo de aquí en el no más el perpetuum muchos han oído hablar del perpetuum yo lo llevo usando muchísimo tiempo me encanta el perpetuum es algún día algún amigo me dijo el perpetuum es como si te estuvieras comiendo un sándwich de jamón con queso mientras vas corriendo no es comida en polvo que se disuelve en agua y nos va a dar la energía suficiente es carbo esto es buenísimo esto y los geles son mi principal combustible en las carreras y aparte los abastos llego y de repente como algo sólido un plátano o algo pero básicamente me mantengo con energía con los perpetuos y los geles del perpetuum también hay presentación en pastillas que viene así ok ahí está miren las pastillas son estas esta es una pastillota es una masticable a mí me encantan los perpetuos de este tipo porque es más fácil llevarlos no tengo que estar resolviéndolos en agua entonces a mí me funcionan muy bien los perpetuos es prácticamente lo mismo nada más que estos son masticables y las dosis también aquí vienen de estos me tomo dos o tres cada dos horas y las intento mezclar con los geles también ahí vienen las cantidades que deben de tomar en los envases y en la página de hammer pueden consultar una sección completita de cómo usar los productos de cuáles son las claves para cada producto de qué es lo que les va a funcionar para qué se ocupa cada uno está súper descrita chéquenle ahí está buenísimo todo lo de hammer ahí les va seguimos con los estos son buenísimos los fis de electrolitos estas cosas son básicas en la carrera diría yo que siempre que voy corriendo llevo mis geles el perpetuum que ya les enseñé los dos y lleva un tubito de estos de fis que son las famosísimas pastillas de sal yo no más no me acostumbré a comer a comer pastillas de sal me gusta de repente ir variando el sabor porque normalmente llevar por agua de repente puede hartar un poco entonces yo con estas le cambio el sabor hay de muchos sabores hay de uva y de mango este es de lima limón hay uno sabor coca-cola que está buenísimo también éstas se disuelven en el agua son efervescentes y algo que me encanta de los fis es que cuando las disolvemos en el agua queda gasificada el agua entonces no sé si han ido en carrera pero cuando te tomas una coquita en carrera se siente bien suave es muy parecido con los fis al tener ese efecto de gas cuando lo vamos tomando se siente muy bien cambiamos el sabor del agua sobre todo de ir tomando siempre agua natural y luego los abastos nos dan bebidas energéticas que son pura azúcar estos son electrolitos de primer nivel ok que más tenemos aquí tenemos las barras energéticas de estas famosas barras que también hace hammer buenísimas están tenemos barras de manzana estas son barras energéticas también sirven para en la carrera antes o después también nos repone muy bien estas barras son buenísimas cuando de repente andamos a la carrera y no tenemos chance de comer una barrita de estos es como una comida entonces también para eso sirven estas barras también me las voy comiendo en carrera normalmente lo que hago es cortar la mitad de una barra me la como a cierta hora guardo la otra mitad luego la varió con un gel o con el perpetuum ok nos vamos a ir con este que es el producto estelar de hammer es el recovery ya no más ahí está el recovery cuando empecé a hacer maratones y ultras siempre tuve la duda de qué tomar después de un fondo después de una carrera pesada no siempre nos recomiendan que tal proteína que tal recuperador y es un relajo este producto es exclusivo para cuando terminamos de hacer esfuerzos largos no cuando terminamos de hacer un fondo cuando terminamos de hacer un maratón una carrera fuerte esto es buenísimo porque porque es una proteína 3 a 1 nos va a ayudar a reponer todo lo que son electrolitos nos va a dar proteína nos va a dar carbohidratos ya que cuenta con carbohidratos complejos y proteína de suero aislada premium tiene aminoácidos también y como les decía también tiene un espectro completo de electrolitos el recovery es uno de mis productos favoritos ya he tenido oportunidad de probarlo bastante cuando acabo de hacer una carrera fuerte me lo tomo me ha pasado mucho que al día siguiente que hago un entrenamiento fuerte me tendría que levantar adolorido con ese con esa pesadez muscular y al día siguiente no siento molestias entonces un producto premium que nos va a ayudar a eso gente que me pregunta de repente qué es lo que tomas después de una carrera esta es la solución lo recomiendo muchísimo y bueno banda estas fueron mis recomendaciones de los productos de hammer buenísimos espero que les haya gustado no olviden déjenme sus comentarios si tienen dudas voy a hacer un vídeo por cada uno de los productos explicándoles perfectamente cómo se utilizan y cada cuando se utilizan estén al pendiente en el canal ahí los voy a ir sacando de repente y bueno jefes ya lo saben si quieren estar enterados de tips de nutrición equipo carreras o mis súper aventuras de mentes ahí en el cerro activen la campanita suscríbanse al canal y nos vemos la que sigue